Bien, y para la agencia de noticias derfe, derfe.ar, vamos a charlar con Juan Pablo Costa, que está en línea con nosotros, es del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina. Juan Pablo Andrés Batistera, te saluda, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco de las últimas medidas de Sergio Massa, si te parece, y para eso te convocamos, para que nos cuentes un poco, vamos por la positiva primero, ¿qué impacto positivo puede tener la sociedad, por ejemplo, la quita del IVA, o en qué medida significaría un real beneficio? No, es un beneficio muy importante porque, bueno, primero la obviedad, ¿no? Es una devolución de un porcentaje importante de los productos de la canasta, del precio de los productos de la canasta básica, hablamos cerca de un 20%, lo cual, digo, el primer beneficio es bastante inmediato, esto tiene un tope de 18.800 pesos por persona, no por grupo familiar, con lo cual una familia, por ejemplo, con dos adultos puede llegar casi a orillar los 40.000 pesos de devolución, comprando, digo, no es para productos, digo, comprando productos normales, digo, alimentos, verduras, carne, productos de higiene, de aseo personal, etcétera. Con lo cual, digo, me parece, es una muy buena medida en términos de impacto, es una muy buena medida también en términos tributarios, históricamente se considera el IVA, el impuesto a valor agregado, como uno de los impuestos más regresivos, en términos distributivos, porque justamente el impacto que termina teniendo en los sectores de menores ingresos es mayor, ¿por qué? Porque en realidad todos pagamos lo mismo, todos pagamos 21%, pero esto está de alguna forma, esto está estudiado, que termina siendo el impacto en el ingreso mayor. En este caso, la devolución es solo sobre los productos de la canasta básica, que son productos que ocupan una porción mayor del ingreso, del gasto, mejor dicho, de ese sector poblacional, con lo cual va a tener un impacto, en términos relativos, va a tener un impacto mayor, un impacto positivo mayor en los sectores de menores ingresos, y además va a ser el sistema tributario más progresivo. Claro, y por el otro lado, en lo que el Estado deja de recaudar, ¿no? Con una situación fiscal en la Argentina, que siempre se habla, es algo delicada. ¿De dónde va a sacar el gobierno esa compensación? Mirá, lo que está planteando el gobierno es que eso va a ser financiado por el impuesto país. El impuesto país, recordemos, es un impuesto, bueno, ahora en julio, a fines de julio se puso un impuesto a las importaciones, ¿sí? Un impuesto adicional, es el impuesto que en su momento se hacía para la compra de dólar, dólar ahorro y demás, pero eso se puso también para las importaciones, un poco una exigencia del Fondo Monetario, de una arancel de siete puntos y medio para la mayoría de los productos. Bueno, con eso la idea de financiar, que en principio lo va a poder financiar, y de hecho hasta sobre, quizás, estamos hablando del impuesto país, son más o menos doscientos mil millones de pesos por mes, la devolución de IVA, en el caso que toda la población haga uso del máximo beneficio posible, serían doscientos treinta mil millones de dólares aproximadamente, es muy probable que eso no ocurra, ¿sí? Para eso tenemos que cada una de las personas gastar, son más de cien mil pesos de gasto para que te reintegren la totalidad, ¿no? El tope. Con lo cual, un estimado coherente puede ser entre cien ciento treinta mil millones de pesos de costo mensual, el impuesto con el impuesto país deberías poder cubrirlo ahora, en estos momentos, además de eso el gobierno plantea en el proyecto de presupuesto 2024, una, incluyó una separata, o sea, un anexo, en donde está bien desagregado, bien marcado, los distintos ítems de gasto tributario, ¿sí? ¿Qué es el gasto tributario? Es el, es a través de exenciones o reducciones de alícuotas, es dinero que el Estado deja de recaudar, en la mayoría de los casos, ¿sí? O sea, no es gasto en el sentido que el Estado está gastando, pero bueno, contablemente al dejar de recaudar, por ejemplo, si yo a vos te eximo de pagar determinado impuesto, o al otro le bajo la alícuota, por ejemplo, los jueces que no pagan ganancias, etcétera, bueno, eso es ingresos que el Estado deja de recaudar. Bueno, el Ejecutivo manda, junto con el presupuesto 2024, un proyecto diciendo, a ver, señores, porque obviamente esto lo tiene que decir el Congreso, ¿no? Todo lo que es materia tributaria es del Congreso, entonces dice, este es el gasto tributario, fíjense qué elementos de acá se pueden ir modificando, se pueden ir para, obviamente, incrementar los niveles de ingreso del Estado. Claro, el otro día en el debate en diputados por el tema ganancias, se escuchó mucho a Juntos por el Cambio diciendo que esto era una irresponsabilidad en los fiscales, ¿cómo lo evaluás vos a ese tipo de declaraciones? No, a ver, en este caso en particular, un poco insólito, porque ellos mismos, su principal dirigente, ¿no? Mauricio Macri, en campaña electoral en el 2015, decía que iba a eliminar directamente el impuesto a las ganancias, bueno, no lo eliminó, ya lo sabemos, de hecho, no solo no lo eliminó, duplicó la cantidad de trabajadores que lo terminaron pagando, casi el 25% de los trabajadores pagaba ganancias al 2019, ¿sí? A la finalización del mandato de Mauricio Macri, y ahora nos desayunamos con que en realidad, porque acá hubo distintas posturas, ¿no? Macri, por un lado, dijo, no, en realidad no hay que, no solo no hay que eliminar el impuesto, no hay que subir el mínimo no imponible, es decir, defendiendo el impuesto, hubo otros sectores de Juntos por el Cambio que dijeron, no, nosotros nos parece bien sacar el impuesto, pero, bueno, habría que ver cómo se financia, son los mismos diputados que hace diez días decían, se sacaban fotos, ¿no?, en el despacho, diciendo, envíen el proyecto, acá estamos, lo vamos a votar, provocando un poco, ¿no?, pensando que el gobierno no lo iba a hacer, y lo hizo, y, bueno, ahora quedaron medio desubicados, ¿no?, porque decían que no iban a votar, a los dos días tuvieron que dar una voltereta y no votarlo. Me parece que ahí hay más un tema de cálculo político por parte de estos sectores, de no querer que el beneficio, que, bueno, que este beneficio, que es un beneficio para los trabajadores, finalmente, lo pueda llegar a capitalizar tal o cual candidato, ¿sí? A mí me parece que tiene que ver más con eso. Esos argumentos de que esto es hiperinflacionario, etcétera, la verdad, no, no, me parece también, digo, porque es el mismo Congreso, son los mismos diputados que de pronto discuten otro tipo de exenciones impositivas a grandes empresas y demás, y ahí ninguno se lo veo tan preocupado diciendo que eso es hiperinflacionario, entonces, ¿por qué el Estado, cuando devuelve o elimina un tributo que afecta a los trabajadores, es hiperinflacionario, pero cuando se realiza ese tipo, ese mismo tipo de cuestiones que afectan los ingresos del Estado, pero vinculado a las empresas, concesionarios, etcétera, ahí parece que no hay ningún problema. Claro. Juan Pablo, es difícil hacer futurología, pero vos creés que de acá a fin de año, y sobre todo teniendo en cuenta que vamos a tener una o dos, más probablemente dos elecciones, vamos a tener grandes saltos. ¿En el dólar decís? ¿O en qué? En el dólar y en los precios. No, mira. Terminan saltando. Sí. No, en materia de precios me parece que la cosa debería ir mejorando, ya se ve una desaceleración, nosotros tuvimos un pico, obviamente, después de las pasas por la devaluación, ¿sí? Hay un pico de inflación muy grande. Nosotros, en los relevamientos que hacemos, vemos que la primera semana de septiembre se mantuvo ese nivel de aceleración de precios de agosto, pero ya en la segunda semana mejora. O sea, empieza a descender, y lo mismo, bueno, en esta semana, que igual todavía no ha terminado. Eso te da un poco la pauta de un pico producto de un factor exógeno, que es una devaluación, y después que vuelve a ir reduciéndose, y a eso se le suma un montón de medidas que ha tomado el gobierno vinculado a, por ejemplo, el congelamiento de precios de combustible, de tarifas, de, bueno, el tipo de cambio mismo, ¿no? Porque se hizo la elaboración, se llevó a tres cincuenta, pero queda ahí fijo, hasta noviembre, por lo menos. Y, bueno, tenés otros precios, el caso de la medicina privada, o sea, toda una serie de precios que se fueron conteniendo. Entonces, yo creo que eso va a generar una reducción del índice de inflación. No esperemos milagros, ¿no? No es que no iba a estar en tres, cuatro, cinco por ciento, no, va a estar más arriba. Es probable que esté, creo yo, en un dígito, habría que ver, que sería una baja notable, ¿sí? La inflación, en general, es difícil que baje tan, que baje mucho tan rápido. Y en materia cambiaria, o sea, el dólar, tampoco debería haber mucho, mucho sobresalto, porque el gobierno, la verdad, el plan, el programa de, el dólar soja cuatro, que se implementó, viene rindiendo frutos. De hecho, el gobierno está, hace, si no me equivoco, veinticinco ruedas compradora en el mercado. O sea, está comprando dólares, recomponiendo reservas, montos quizás no muy altos, pero todos los días comprando reservas, es algo bastante positivo. En un escenario, además, ¿no? Habiendo perdido las PASO, un escenario de volatilidad política, logrando una cierta estabilidad, eso también genera cierta desaliento, desincentiva que los operadores corran contra el peso, ¿no? El hecho que el Banco Central esté en una posición mucho más firme. Así que, tampoco se ve, por lo menos en el corto plazo, todo esto, como vos decís, es muy difícil hacer futurología, no sabemos qué va a pasar el 22 de octubre, pero en principio, la verdad que, para el cimbronazo que recibió el gobierno, en materia electoral, la verdad que la cosa se ve bastante ordenada, bastante equilibrada, me parece que en ese sentido hay una buena tarea que se está haciendo ahí. Juan Pablo, muchísimas gracias por este contacto y seguramente nos volveremos a comunicar pronto. A ustedes, un abrazo grande. Que andes muy bien, ¿eh? Chau, chau.